¿Qué pasa con el puerto de la flota amarilla? Bueno, sí, nosotros tenemos un puerto que hoy está funcionando a pleno. La verdad que tenemos entre 10 y 11 barcos que están entrando todos los días a nuestro puerto. Si bien la flota amarilla entra todos los días con 12 embarcaciones, en la flota merlucera, que sale un poquito más lejos, tiene 10 barcos que operan y entran 5 o 6 barcos por día. Bueno, el trabajo es mucho. Los estibadores también han recuperado sus puestos de trabajo. ¿Han podido organizarse en cuanto a eso? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, hablando con los compañeros que trabajan en la estiva, continuamos hablando y tratando de mejorar todo lo que tiene que ver con el precio del cajón, con las condiciones laborales de todos los trabajadores del puerto. Están trabajando a pleno, en plena temporada. Así que, bueno, la idea es que esto sea un trabajo continuo durante todo el año y no se corte como pasó siempre, que trabajaba la estiva, trabajaba dos meses y estaba dos o tres meses parado. Así que la idea es, bueno, que tenga continuidad laboral la gente en el puerto y que siga creciendo. Bueno, porque en ese parate, si así se quiere denominar, justamente la provincia tenía que acudir con algún fondo para poder solventar este momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros en el puerto siempre recurríamos a los famosos subsidios, que bueno, que en realidad eran un paliativo. No ayudaban mucho, pero teníamos que recurrir a eso y conformarnos con lo que la provincia podía llegar a aportar. Hoy está proyectado para que se trabajen la mayor cantidad de meses posible en el año y para que los trabajadores puedan tener un crecimiento bastante importante con respecto a los ingresos que tienen en los hogares. Se ha logrado un cambio visible en el puerto Caleta-Paulia porque justamente ahora también se pueden asistir a las visitas guiadas que allí suceden. Sí, nosotros estamos trabajando mucho con el tema del turismo, junto con la gente de la municipalidad, tenemos la orden del intendente por ahí que el puerto tiene que abrirse, es la idea de abrir el puerto a la comunidad. Hay muchísima gente de Caleta-Paulia que no conoce el puerto, no conoce qué se hace en el puerto, no conoce un barco. Así que bueno, la idea es esa de que el puerto esté abierto a toda la comunidad y poder organizar. Obviamente vamos a acomodar el lugar, hay que hacer mucho trabajo, mucho trabajo queda por hacer, así que la idea es por ahí ampliar un poquito el recorrido, agregar cosas para que la gente pueda tomar unas lindas fotos en nuestro puerto, así que se está trabajando mucho en conjunto todo con la gente de provincia como la gente del municipio.